¿Cuál es el partido de la Champions League? La verdad, el partido no es bueno, pero tampoco es malo, yo pienso que es mucho más mejorable y podemos hacer mucho más, la verdad. Yo pienso que he jugado bien, la verdad, y a veces que, bueno, he necesitado hablarle más a los compañeros, pero también es difícil la comunicación entre nosotros. Y pienso que las acciones de los goles podrían haber hecho un poco más en el segundo gol. Todos nos damos 100%, y eso es muy importante. Creo que como un equipo, necesitamos saber cómo mover más en el piso, en el ataque y en la defensa. Necesitamos saber cómo hacer 90 minutos.